Y pues haré un poco de spawn rápido, si les gustaría entrar a mi clan me pueden mandar mensaje que mi instagram va a estar en la descripción Que rollo gente, bueno en esta ocasión les voy a enseñar alguna forma de que aumenten su velocidad, es algo sencillo y pues espero que lo vean completo Para que aumenten su velocidad les voy a enseñar 3 movimientos, formas de retroceder o de colocar paredes para que se coloquen más rápido Y también para que cuando retrocedan logren colocar ese tipo de paredes haciendo ese tipo de movimientos Y pues logrando estos movimientos fáciles que son muy sencillos de realizar Bueno vamos a iniciar con el primero y son paredes 360 grados o medio círculo como las conozcan Esto sirve para que tu personaje se cubra más y además te ves más rápido que colocando una pared normal Las paredes 360 grados son así, te cubren totalmente pues todo el círculo Entonces vas a tener que colocar más paredes para salir de ahí y estas son las paredes normales Entonces hay una gran diferencia y pues te pueden ayudar más para velocidad Las paredes 180 grados o medio círculo son muy diferentes ya que pues solo te cubren la mitad Y se ven mucho mejor porque no necesitas colocar paredes para salir de ellas Son algo más o menos como lo van a ver a continuación Este tipo de paredes son más fáciles de colocar ya que solo se colocan unas 2 o 3 alrededor donde estás tú O sea del lado de enfrente De este tipo se ponen las paredes La intención es que dejes un espacio para que puedas salir Aquí hay dos opciones que tú saltes al final o sin saltar como en este caso La gran diferencia que existe entre las paredes de medio círculo o las de 360 grados Es que en las de 360 grados no puedes salir y entonces necesitas colocar otra pared para poder salir Les voy a enseñar un ejemplo, en este caso voy a poner paredes de 180 grados Si se dan cuenta pues solo colocas unas 2 o 3 paredes alrededor Entonces puedes salir sin algún problema También para aumentar tu velocidad existe este movimiento muy famoso El que están viendo a continuación Este movimiento lo puedes utilizar para cualquier situación Ya sea para movimientos insanos, para enfocar o simplemente para que sea un clip Este movimiento es muy sencillo de hacer Se puede hacer en cualquier tipo de HUD Incluso hasta hay personas que lo hacen con dos dedos Si se dan cuenta yo lo realizo más para finalizar la jugada En realidad solo por clip porque el movimiento es muy sencillo Este movimiento en especial funciona para enfocar, para movimiento, para lo que lo quieras utilizar Y es un salto que retrocede Para hacer este movimiento vas a deslizar el dedo hacia el lado izquierdo Y pues para que finalice este movimiento vas a regresar tu dedo para el lado derecho Así como lo están viendo Y al último vas a sacar el arma Aquí tienes opciones con cuadro de las armas o el cambio de arma Ese movimiento en especial yo a veces lo realizo Pero pues como solo es movimiento a veces te puede causar que te maten Aquí ya es tu decisión Tú puedes jugar sin algún problema de este estilo Lo normal, paredes normales Movimientos no tan exagerados o no tan expresados No sé cómo mencionarlo Y pues tú sin algún problema vas a poder también pegar En este caso estoy haciendo un ejemplo de cómo es que puedes pegar sin hacer movimientos Ni paredes ni eso Pero pues ya está en tu decisión Si tú quieres aumentar ese tipo de paredes Ese tipo de movimientos va a cambiar obviamente que tu jugabilidad Y sobre todo pues vas a moverte más rápido En este caso la intención es que tú aumentes tu velocidad Para que coloques despares de este estilo Al final de todo si tú haces movimientos o no Eso ya es algo muy independiente de que tú alces la mira O pues se te quede pegada en todo el pecho Así que pues para aumentar tu velocidad no está nada difícil Solo es aumentar tu práctica Primera sangre